El candidato radical santafesino en 1987, Horacio Usandizaga, fue reelecto en su ciudad sin necesidad de realizar propaganda, y con gran parte del radicalismo en contra. Luego de su renuncia a la municipalidad de la ciudad de Rosario, Usandizaga abandonó la actividad política, y en su voluntario ostracismo comenzó a recibir visitas de amigos y allegados, quienes lo persuadieron de presentar su candidatura a la gobernación. Ardua tarea por tratarse de un descendiente de vascos, quienes se caracterizan por la terquedad. Representa el lema Convergencia Santa Fecina, y en caso de ganar, llevará extrapartidarios a puestos claves de su gabinete provincial.